¡Hey! ¿Qué pasa familia? ¿Qué tal estáis? ¿Te quieres dar un caprichito de lo que viene a ser una cuenta super mega chetada? Te invito a que te pases por el link que hay en la descripción del vídeo donde podrás encontrar mi página web con las increíbles cuentas más chetadas de la historia. Sí, 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 pásate por la descripción del vídeo que lo vas a flipar. Sin más, te dejo con el vídeo porque también es para fliparlo. ¡Venga! ¡Dentro vídeo! ¡Suscríbete! Entonces, primero de todo, quería darle las gracias al suscriptor PiriPirriki, el cual ha sido él que me ha dicho ¡Hey, Daxer! Que estás empanadete, que esto está aquí desde hace un poquito ya y como que no lo has publicado aquí en el canal y he dicho, ¿el qué? A ver, las vaciladas las justas, que yo más o menos domino un poquito el tema, pero no, me hizo un zasca que aún se está escuchando. Así que familia, aquí tenéis este pedazo de vídeo porque creo que sí va a ser un pedazo de vídeo y espero que lo apoyéis, que lo reventéis a likes, que lo compartáis contra más personas mejor porque este Pokémon Map, aparte de todo lo que voy a explicaros ahora a continuación, tiene algo muy interesante que imagino que es por el motivo, la razón, la cual has clicado en el vídeo y ha dicho ¡Hey! Quiero ver qué es lo que me explicas. Pues sí, pero primero de todo, para quien no lo conozca, Pokémon Map de primeras nos va a mostrar todos los gimnasios que estén en nuestra zona. Es decir, vosotros vais a ir a la descripción del vídeo y vais a clicar en el enlace, ¿no? El cual os lo facilito, como siempre, ya lo sabéis. Y nada, simplemente pues ya veréis que en vuestra ubicación os muestra todos los gimnasios que hay en la zona. Ya estén activados, ya pertenezcan a un equipo, ya haya una incursión activa o no. ¿Cómo identificamos el gimnasio el cual se vaya a celebrar una incursión o ya esté iniciada? Pues nada, fijaros bien de que cada gimnasio, pues sí, es de un color, pero los que ya están activados, es decir, los que están por empezar o ya han empezado, tienen como un borde de color blanco, ¿no? Entonces eso quiere decir que ahí se está celebrando o se va a celebrar una incursión. Así que para saberlo, pues únicamente tenemos que clicarle encima y veremos pues básicamente eso, ¿no? Toda la información que nos da PokéGo Map sobre esa incursión. ¿Cuánto le queda por empezar? Si es tan pesada, qué Pokémon trae o bien cuánto le queda para finalizar, ¿sí? Vale, antes de mostraros la guinda del pastel, quería, bueno, mostraros también el método de búsqueda, ¿no? Si le damos aquí a Lupita donde dice Search, pues podemos buscar los gimnasios de diferentes maneras. Por ejemplo, no sé, el nombre del gimnasio. Ya sabéis que muchas veces en las redes sociales, por ejemplo en Twitter, que es la plataforma que utilizo, así que si no me seguís aquí bajo la descripción también, pues vais a tener mi Twitter, ¿vale? Entonces, como les estaba diciendo, en las redes sociales, pues se suele compartir el nombre de un gimnasio el cual se va a celebrar una incursión exclusiva, ¿no? Por lo que se puede confirmar, ya os lo digo yo, que en muchas ocasiones los gimnasios, sobre todo en patrocinados, ¿vale? Esto hay que dejarlo claro, vuelven a dar pases exclusivos semanas siguientes, ¿no? Por lo que de este modo podemos ver dónde se encuentra y en cuanto vuelva a haber una incursión, pues si queremos, podemos participar para aumentar nuestras posibilidades de tener un pase exclusivo. Y esto, familia, como os he dicho anteriormente, sirve para todos, sirve para las personas que juegan legalmente y evidentemente está en su zona, o bien si utilizas un joystick, que ahora, más adelante, te voy a enseñar cómo sacarle las coordenadas a cualquier gimnasio, ¿vale? Pues seguimos. Desde el mismo buscador podemos introducirle la dirección que queramos, ¿no? Ya sea, no sé, nuestra localidad, o bien, pues, sí, nuestra localidad, ¿no? O donde queramos viajar. Por ejemplo, yo voy a introducirle una de las que están aquí por predeterminadas, que simplemente, clicando encima, pues ya nos mandaría en la zona, ¿no? Aquí es que ni punto de comparación, seguramente, con lo que podemos llegar a encontrar en cualquier otro rincón en el mundo. Esto está súper mega chetado de lo que os quiero enseñar, porque anteriormente en Barcelona, pues, es sponsor, sponsors, como que poquito, ¿no? Entonces, si nos venimos aquí en Nueva York o en otro lugar donde, evidentemente, haya gimnasios patrocinados, pues, si le damos a settings, podemos ver que, bueno, hay varias opciones, ¿no? Aquí hay unas cuantas, aquí hay otras, que no las vamos ni a tocar, visual, que tampoco lo vamos a tocar, y en filtros, que es muy, muy importante, podemos activar si queremos las pokeparadas, ¿no? Si nos hace ilusión visitar alguna pokeparada, pues, clicamos ahí y plazca, todos los cuadraditos azules esos son pokeparadas, ¿lo queréis? Aquí lo tenéis, que no, como yo, que básicamente lo veo algo inútil, pues nada, lo desactivamos. Lo importante, gimnasios patrocinados, clicamos, activamos y salvamos. Ahora veis a ver lo que vamos a flipar, y es que únicamente nos sale en el mapa todos aquellos gimnasios que estén patrocinados. Básicamente, aquellos gimnasios que ya nos ha dicho Nianti, los cuales vamos a tener más probabilidades de recibir un pase exclusivo. Así que si de esta manera lo tenemos sencillito, lo vemos aquí en el mapa, no gastamos pases innecesarios, dado que en muchas ocasiones, pues, no sé, a lo mejor visitamos un gimnasio, no es patrocinado, y por no buscar más, pues lo hacemos porque hay una incursión activa ahí. Pero a lo mejor el de al lado es patrocinado, y no lo sabemos porque quizá no nos hemos molestado en clicar, o porque no hay ninguna incursión activa, y simplemente, pues, lo hemos pasado por alto, ¿no? Entonces, familia, de esta manera, lo único que tenemos que hacer sería activar esa casilla, y ya nos aparecerían los gimnasios patrocinados que estén en la zona que queramos. Es decir, yo lo he puesto aquí para que veáis que hay un porrón en Nueva York, sí, es lo que tiene, pero lo podéis utilizar en vuestra ciudad, en vuestro pueblo, donde queráis. Funciona para todas las localidades en cualquier rincón del mundo. Vale, ¿que utilizáis joystick y quieres ir a uno de estos gimnasios? Pues nada, simplemente le picamos encima de uno de ellos, y en la parte de abajo, en la parte izquierda, hay una letra I de información. Le clicamos, y ya veréis que nos da las opciones necesarias para generar las direcciones. Le clicamos otra vez, y nos abrirá una nueva ventana, ya dándonos las coordenadas exactas del lugar. Estas simplemente lo que hacemos sería copiarlas a nuestro joystick, ¿no? Yo actualmente estoy utilizando el new GPS clonado, lo cual estas coordenadas me vendrían perfectas. Es copiar, pegar, ya está. Así de simple. Así que, familia, yo creo que ya puedo dar por finalizado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, no, que os haya encantado, porque es que la facilidad que nos está proporcionando este mapa es bastante increíble, ¿no? Dado que descartamos todos aquellos gimnasios que no nos interesan, dado que, como tenemos la reciente información, como he dicho antes, de Nianti, que las posibilidades aumentan si hacemos incursiones en gimnasios patrocinados, pues si los tenemos así, a primera vista, pues, madre mía, ¿qué podemos pedir más, no? Entonces, nada, lo dicho. Espero que os haya gustado este vídeo. Os invito a que os suscribáis aquí al canal si es tu primera vez visitándome. Y si te ha gustado esto, pues que sepas. Hay un porrón de vídeos más en el canal. También aquí, bajo la descripción del vídeo, tenéis los más destacados. Y, bueno, lo bueno que está por llegar, ¿no? Así que, sin más, como siempre, familia, que acabéis de pasar un feliz día y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!